Estamos con el jefe actual de la unidad Cuartel Octavo de Bomberos. Pablo, la verdad que estás en un momento muy significativo para la historia de este cuartel. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que sí. Cumplir 50 años de un cuartel al servicio de la comodidad no es nada menos. La verdad que contento por el apoyo de mi personal, por la gente que tenemos, por el acompañamiento de la superioridad, que es lo primordial para poder desempeñar bien tus funciones, que es tener un buen respaldo. Hoy en día, con el apoyo de la superintendencia, de la superioridad policial, habiendo podido tener vehículos cero kilómetros, que hace rato no nos pasaba, herramientas de última generación, como la tijera de corte a baterías para rescate vehicular, hemos recibido neoprenes, hemos recibido un kayak para asistencia, estamos pronto a recibir equipos estructurales, que no es nada para menos, y todo eso te da fuerza a seguir, a poder brindar un servicio a la comodidad. La respuesta de parte de la comodidad también es muy fuerte, nos ven como, no sé si como una salvación, por decirlo así, pero estamos, lamentablemente trabajamos, como siempre digo, lamentablemente trabajamos con la desgracia ajena. Muchas veces muchos se quejan porque no trabajamos, pero nosotros estamos contentos de no trabajar, porque al trabajar trabajamos con la desgracia ajena. No, pero además tienen otras tareas que no son necesariamente acudir a la emergencia, y además también necesitan capacitarse, que es lo que hacen recientemente, de hecho hicieron una capacitación. Sí, 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 no solamente la parte mala es esa, trabajar con la desgracia ajena, pero a su vez, bueno, trabajamos siempre en prevención. Claro. La capacitación es un hincapié muy importante para nosotros, para poder brindar un servicio más profesional. Hoy en día fue una capacitación para los oficiales, que sería lo que es la actualización y la investigación de incendios, que bueno, lo vino a dar el comisario Muñoz, quien estaba presente junto con el señor superintendente. Así que una de mis fundamentaciones, siempre para el personal mío, es pedirle la capacitación. Que estemos capacitados para poder actuar de manera eficiente y profesional. Pablo, hablaste de esto de mayor equipamiento, mejor equipamiento. ¿Qué hay del personal? Porque se necesita. Sí, 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 eso siempre está pendiente, pero bueno, no queda a regualdo nuestro el tema, sino que la demanda por ahí es muy mayor. Hoy en día teniendo en cuenta que tenemos 29 cuarteles, a nivel provincial y dotar de personal a todos los cuarteles es un recurso importante. Pero bueno, de a poco vamos recibiendo, en el último tiempo recibimos tres, tres oficiales, contamos con dos oficiales nuevos, así que de a poquito vamos aumentando nuestro recurso humano, que es lo primordial. ¿Qué dotación tiene actualmente la octava? Tenemos tres tercios de cuatro efectivos, un personal administrativo y tres oficiales, contándome ello. Bien. Así que la verdad que estamos más que conformes con lo que podemos dar y el servicio es profesional. Hoy en día podemos decir que el servicio que brindamos nosotros lo hacemos de manera profesional. Pablo, gracias y felicitaciones. Gracias a vos, Guille, por estar siempre con nosotros.